Señoras y señores, nuevamente hagamos un brindis por una hermosa, romántica e incipiente pareja que no por ello deja de ser reluciente en estos llanos. La pareja que el angelito, el gordito de Cupido unió, conformada por la preciosísima doña Bárbara Guaymarán y el famosísimo rey Florencio Reyes, conocido como el Quitadolores. ¡Salud por el ángel gordito ese! ¡Salud! Este mojiquita ya parece adivino, como que presiente que a partir de esta noche mi cama va a tener un nuevo dueño. Bárbara, ¿qué estás haciendo, Bárbara? No me digas que te vas a ir a la cama con ese cantante de cuarta, porque yo sí le rompo toda su cara. Ya déjate de decir idioteces y vete a dormir. ¿Y qué? ¿Dejarte sola aquí con ese idiota? ¡León! ¡Tigre! Lleven este borracho a su hamac. Bárbara. ¡Salud! Tiene varios admiradores la doña, con razones tan famosas. ¿Hasta cuándo van a estar todos estos salvajes aquí, Bárbara? Hasta que estén, vieja. Hasta que estén. ¡Salud todos! ¡Salud! Menos mal que ya se fueron todos. ¿Le preparaste el cuarto a nuestro huésped? Sí, todo está listo, Bárbara. Muy bien. Bienaventurados los borrachos, porque ellos verán a Dios dos veces. Doña, ¿qué quiere que haga con él? Llévatelo pa'l tal mira. La doña. Mira, hasta que a que tú no has oído aquello de que los borrachos y los niños dicen siempre la verdad, bueno, pues necesito que este imbécil suelte la lengua en alta mira. ¡Melquiades! Le metes en el bolsillo otra botella de Juan. Sí. Gracias. ¡Chao, mujiquita! La más bella es Bárbara Guaimara. Florencio el quita dolores, quiere su afecto expresar. A todas las bellas flores que adornan este lugar. Aquí estoy, mi doña. Deseando como loco que este momento llegara. Te vine a quitar los dolores. Como te prometí. Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. ¿Te sabes la cucaracha? Pues mi pistola está aquí, para quebrarte una pata si no sales corriendo de una vez de mi cuarto. Pero, si tú dijiste delante de todo el mundo que yo era el nuevo dueño de tu cama, Barbarita. Te lo dije. Detesto que me digan Barbarita. Los que me han llamado así ya están tres metros bajo tierra. ¿Y sí? Dije lo que dije. Pero mentí. ¿Qué hacemos, amigoquita dolores? Mentí. ¿Cómo la ves? Mentí. Ahora lárgate. No juegues conmigo, mía. Tranquila, Barbarita. Quiero decir, Bárbara. Doña Bárbara. Tranquila. Ya me voy. Chao, Cheri. Qué bien. Todos somos cobardes. Florencia Reyes, el quita dolores. Vamos a ver quién te quita el susto de esta noche.